Hola, mi nombre es Rodrigo Chávez Ceres, mejor conocido como El Pollo, y soy diseñador industrial y estratégico. Actualmente dirijo el departamento de diseño dentro de una universidad y colaboro en proyectos con diseñadores dentro y fuera de la institución. Mi estilo de dibujo está basado en principios de geometría básica, lo cual me ayuda a generar estructuras para representar cualquier objeto. Al usar la geometría como método de dibujo, me permite entender y alterar la realidad. Dibujar consiste en observar los detalles para entender y dar sentido a aquello que nos rodea, para así conocer o imaginar el porqué de las cosas. El dibujo técnico es mi aliado para diseñar. Aplicando sus herramientas, principios y trucos, doy vida a los proyectos. Además, me permite anticipar cómo lucirá y funcionará la pieza final en un espacio determinado. En este curso de Domestika, aprenderás técnicas de dibujo básico para hacer una representación tridimensional. Como proyecto final, harás una selección de luminarias de varios formatos, utilizando algunos principios geométricos. Empezaré por contarte cuáles son los materiales que utilizaremos. Después, te mostraré los elementos básicos para el dibujo tridimensional. Te hablaré de la posición del cuerpo y el brazo para un trazo adecuado y haré énfasis en las calidades de línea. Veremos qué es la perspectiva. Haremos ejercicios a uno y dos puntos de fuga y te mostraré la diferencia de la perspectiva según su escala. Aprenderás a detectar las características de una forma para traducirlo en un dibujo de dos dimensiones. Comenzaremos dibujando lámparas con volúmenes simples hasta llegar a formas más complejas. Al final, sacaremos provecho a tus bocetos, dándoles intención y jerarquía a través del trazo y el contraste. Además, para darle protagonismo a tu dibujo, te enseñaré cómo ponerle fondo y sombras para que cobren vida. Al terminar este curso, sabrás cómo desarrollar diseños e ideas en 3D a partir del dibujo volumétrico. Atrévete a descomponer la realidad a través del dibujo para proponer nuevas posibilidades.